Hola a todos, buenas tardes a todos. Hice esta plática pensando en que algunas experiencias que uno tiene a lo largo del desempeño profesional son útiles para acelerar en nuevos proyectos, ya que puede uno admitir cuántas cosas funcionaron muy bien como uno las esperaba y cuántas cosas conviene adelantarse a problemas que puedan surgir. Entonces, llamo a esto plataforma analítica una inversión y dos rendimientos porque usualmente la inversión que justifica la plataforma analítica es muy supervisada, mucha gente involucrada y se alcanza, y se alcanza bien y se entrega. Y la plataforma analítica es un gran perturbador del modo de hacer negocios. Uno puede comenzar a hacer muchas cosas nuevas una vez que la tiene, de modo tal que hay un segundo momento en el que la plataforma no es que cambie. Puede cambiar, pero en realidad no son los, no es la evolución de la plataforma. Es más bien que uno evoluciona para hacer diferentes las cosas. Y Analytics ya tiene un buen tiempo. Yo estudié esto en el 2001, imagínense. El desempeño profesional, la verdad, ha sido muy, muy padre. Es una carrera muy bonita. La gente te llama cuando tiene un problema y una necesidad, y entonces es un enorme gusto a ayudar. Y por lo mismo, me ha tocado ver muchas situaciones de antes de Analytics y después de Analytics, que es de lo que se trata esta plática. Bien. Ah, perdón, si necesitan bajar la presentación, con muchísimo gusto, siéntanse libres para hacerlo. Déjame pongo mi pluma. Con muchísimo gusto está disponible. Bien. En muchísimos procesos ya está admitida la mejora continua. Entonces, estamos viendo tres procesos altamente analíticos ahí enfrente, ¿no? SEMA es el proceso con el que SAS propone el acto concreto del desarrollo del modelo. El CRISP-DM tiene un desarrollo de modelo como, ese proceso de desarrollar un modelo lo tiene como uno de sus puntos, pero está ya embebido en un proceso más grande de comprender al negocio, hacer los modelos para de ahí hacer aplicaciones de esos modelos, deployments de esos modelos eventualmente. Y esto nuevamente está en el ciclo de mejora continua. También el modelado de SAS. Si se fijan, ahí en rojo alguien dijo, oye, pero pues cada vez que yo lanzo un modelo, esto normalmente hace necesario que vayan nuevos modelos más adelante. Y, por supuesto, también está el ciclo de campañas de marketing, donde hay una etapa en donde se hace el análisis y, sobre todo, este primer cuadro es el de analytics, acerca de estudiar la situación del mercado, estudiar alguna situación, alguna fenomenología. Y, a partir de ahí, hacer la creatividad, aplicar creativamente nuestras ideas para desarrollar una estrategia. De ahí, hacer los planes que llevarían a cabo esa estrategia, los planes ya concretos de acciones que le llevarían a cabo, ejecutar esas acciones. Y, otra vez, esto también es un ciclo. El hecho de hacer esas acciones hace que cambie el tablero del juego. Y, entonces, hay ahora un nuevo juego que volver a aprender, identificar cómo es que fuimos disruptivos y qué podemos hacer al respecto de una mejora a lo que hicimos como en un primer ciclo. Muy bien. Entonces, este asunto de que los procesos sean de mejora continua, que sean de ciclos, quiere decir que, aunque la definición inicial se alcance, se entregue, muy probablemente vendrán redefiniciones conforme uno las va entregando. A veces porque uno se topa con que no todo era lo que uno quería. Y, otras veces, porque al llevarlo a cabo, se nota el potencial y más gente se involucra en hacer requerimientos. Bien. Entonces, la plática se trata de esta autoevaluación con la que una persona puede identificar lo que hace. Esta lámina nada más la incluyo como para que esté completa o en forma documental, pero las siguientes láminas se tratarán de que vemos cada uno de estos temas que estamos haciendo. Y algo que a mí me emociona mucho es que, de hecho, esto no es un asunto de las empresas o tampoco es un asunto de los que trabajamos en tecnología. Esto es un asunto social. Ya para este momento es muy diferente un noticiero que te dice un hecho a un noticiero que te dice un análisis cuantitativo del hecho. Entonces, voy a comenzar con un ejemplo así. 1995. Ocurrió algo que le llamaron el Pills Care de 1995. Esto, perdón porque ya lo había mencionado en otra página, lo voy a mencionar en otra presentación de que me hicieron el favor de invitarme. Entonces, lo voy a decir muy brevemente. En ese año se reportó esto en varios periódicos. Por ejemplo, aquí vemos el resumen de la nota del Daily Mail de Inglaterra. Los anticonceptivos provocan 20 muertes al año a través de trombosis. Pues es una nota fea, ¿no? Y todo el mundo le haría caso. Pues era una nota exagerada. Y es uno de esos casos terribles porque conllevó a que mucha gente lo creyera y evitara el uso del anticonceptivo. Y más adelante tuvimos, bueno, tuvo Inglaterra muchos más eventos tanto de muerte como de gasto derivados de ese miedo que se provocó. Y lo peor de todo es que cuando se hacía un análisis de lo que ese estudio quería hacer, resultaba que era un estudio mal enfocado. A lo mejor sus datos podrían ser correctos. Pero miren, esta barra de aquí es lo que hizo a los analistas decir que había un incremento. La estaban comparando con esta barra de acá. Este es el uso de un tipo de anticonceptivos y este es el uso de otro tipo de anticonceptivos. Entonces, noten cómo ya el encabezado debería de haber sido diferente. Había uno entre los anticonceptivos que aumentaba, triplicaba la probabilidad de tener un trombo. Pero ¿saben qué es este evento de acá? Este evento de acá es un embarazo. Uno de los riesgos en el embarazo es la trombosis. Entonces, la gente tomaba la decisión de no usar anticonceptivo y en vez de pasarse al anticonceptivo más adecuado que debería de haber sido. Y entonces, muchas personas acabaron cayendo justo en el riesgo más elevado de todos. Dicho de otro modo, fracaso en el estudio, fracaso en la comunicación y fracaso en la decisión. Bueno, pues hay que aprender mucho de esta experiencia para que no vuelva a ocurrir. Pues nos traemos al presente y ahora traigo lo contrario. Un estudio hecho por Vox acerca del presente, las distintas vacunas contra el coronavirus, contra el COVID. Y sabemos que se ha reportado la efectividad de cada una de las vacunas. Y por lo mismo ya decimos que hay algunas que son la buena y otras que son la mala. Y Pfizer aparece como muy, muy efectiva. Eso quiere decir que la gente que se aplica esa vacuna no presenta síntomas. No presenta enfermedad, de hecho. Eso es acorde al estudio mostrado por Vox. Por favor, consideren que todo esto es información dinámica y a lo mejor mañana alguien dice algo diferente. Bueno. Y la de Johnson & Johnson, pues tiene importantemente menor efectividad en ese modo de medirla, que sería el no enfermarse. ¿De acuerdo? Pero pasan algunos detalles importantes en los datos y Vox mismo en su propio estudio, en su propio publicado, lo muestra. Resulta que Johnson & Johnson hizo su fase 3 de pruebas de su vacuna en el periodo que se ve ahí iluminado naranja. En este periodo de aquí que empieza en octubre y termina a fines de enero. Noten cómo hubo un rebrote intenso a lo largo de ese lapso. Pfizer hizo su estudio, su fase 3, más o menos en este lapso. Entonces, siendo que esta curva, esta gráfica describe cuánta gente enferma hay en algún lugar, en algún ambiente. Díganme, ¿qué medicina realmente se está enfrentando a una mayor probabilidad de toparse con gente enferma? Lo que estoy diciendo es, aunque la FDA y en general el modo aceptado y correcto de mostrar la efectividad de la vacuna, no está realmente comparando en idénticas condiciones a las diferentes vacunas. Dicho de otro modo, o otro corolario más. Johnson & Johnson se enfrentó a un ambiente mucho más rudo y sus cifras tampoco son tan malas. Pfizer se enfrentó a un ambiente menos rudo. Sin duda que es muy buena vacuna. Y también ya en la aplicación se ha validado que efectivamente es muy buena. Pero no fue probada, esa cifra de 95 no fue probada en las mismas condiciones. Otro detalle de Johnson & Johnson es que hizo sus estudios en los lugares donde la enfermedad ha mutado de forma más agresiva. La variante de South Africa, que luego se identificaba como la variante de Inglaterra, y también las variantes de Brasil. Son lugares en donde parece ser que han habido mayor cantidad de contagios y la probabilidad de mutar es mayor conforme más contagios hay. Y entonces, pues, mutaron en algunas circunstancias para beneficio del virus y para desgracia nuestra. Bien. Entonces, eso fue el primer informe. Estos son los datos. Ahora veamos la escala de valores con las cuales. Y esto es parte del mismo argumento que usa Vox. Es decir, la misma noticia ahora muestra esto. Bueno, ese 95 y 94 y que para Johnson & Johnson es de 60 y tantos, está buscando que la gente tenga una vacuna que no le deje infectarse, que no se infecte a la gente. Muy bien. Qué bueno. Entonces, es como que lo mejor que podemos pedir. Pero, ante lo complicado, también tenemos que pensar que a lo mejor hay otro punto muy, muy aceptable de calidad en la vacuna, que es que si me enfermo, me den simplemente síntomas ligeros, no me moleste gran cosa y definitivamente no tenga necesidad de acudir a un hospital. Que sea, pues, como a veces nos da gripa o enfermedad del estómago, que pasan y con uno o dos días de descanso nos sentimos mejor. Si nosotros evaluamos ahora con esa nueva escala de valores el porcentaje de efectividad de las vacunas, pues, felizmente podemos ver que todas cumplen, todas cumplen en totalidad. Entonces, hay muchas consideraciones adicionales. Estoy haciendo mucha pausa porque este estudio me encanta. Está muy, muy bien hecho porque es una evolución completa de cómo estábamos en los 90s, donde francamente lo que se quería era la noticia tremendista. Aquí estamos informando con información, pero también moderando los criterios que podría tener un espectador y adecuando a esos nuevos criterios la información que se ha divulgado. Dicho de otro modo, este es un verdadero proceso que ayuda en la toma de decisiones. Un detalle más es que, en realidad, la escala entre sentirme muy, muy, muy mal y lo peor que me puede pasar de salud y sentirme muy, muy, muy bien y no tener que ni pensar en mi salud, es toda una gama. Y no está en una sola línea recta. En alguna otra variante estaríamos pensando en qué pasa con las alergias. En otra variante estaríamos pensando en, oye, si estoy en cualquiera de estas dos situaciones, ¿sigo siendo contagioso? Y la respuesta es que sí. Es posible que incluso hasta en esta no se sabe porque ahora sí que todo requiere estudios muy responsables y muchas, muchas personas pueden opinar, pero los estudios no están completamente hechos. Entonces, aquí no nada más hicieron una escala nueva, sino que simplificaron una situación compleja. Aquí, pues, yo voy a dar el aviso de siempre. Si las alergias son un peligro para ustedes o la posibilidad de contagiar a alguien no vacunado es un peligro para ustedes, pues consulte a su médico, consigan una mejor opinión que la que yo como analista de datos y televidente de YouTube puede hacer. Ok. Pero como proceso completo, definitivamente es un gusto ver que ya culturalmente estamos mucho más avanzados, ¿no? Nuevamente, pensando en cómo era antes y cómo es ahora, déjenme les platico de una de mis primeras experiencias en ambiente financiero de aplicación de modelos y de mantenimiento a los modelos. Para hacer una predicción de un tema financiero, de un tema bancario, se usó una red neuronal y se obtuvo cierta calidad. Y la midieron con distintas formas. Yo puse una curva ROC, pero la midieron de una manera. Y pensaron que podían mejorar esa calidad. Entonces, conectaron al resultado de la red neuronal los datos fuente y volvieron a calibrar el modelo. Y eso les dio otra curva ROC. Esto no está mal per se, pero una red neuronal es algo difícil de interpretar y por lo mismo, entonces, difícil de controlar. Hay buenos controles, hay manera de hacerlo y también hay manera de interpretarla. Pero no, digamos que se agregó complejidad al modelo. Y el resultado tampoco fue el que querían. Pensaron, puede mejorar. Y lo hicieron otra vez. Y lo hicieron otra vez. Y lo hicieron, 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 y lo hicieron. Y concatenaron 24 redes neuronales. Y eso no es realmente porque estén pensando que necesitamos más neuronas. Lo hemos identificado porque hay muchísima no linealidad en nuestra fenomenología. No. Aquí lo único que hicieron fue, pues, ponle otro nodo, vuélvelo a correr y tendrás un resultado renovado. Y eso es como en Excel poner una fórmula con números aleatorios y darle que recalcule, y recalcule, y recalcule. Y de pronto quedarte con la que más te gustó. Eso ya está reconocido hoy en día como un problema en los estudios que repiten el estudio sobre los mismos datos una y otra y otra vez. Todos sabemos que cuando se hace un cálculo de variables de influencia, se trata de buscar, se trata de estimar su valor p, su p-value, para saber si esa influencia se puede deber al azar o si es una influencia confiablemente reportable. Entonces hay una caricatura que se llama, siempre se me olvida, XKCD, que publica distintas cosas simpáticas que ocurren en los ambientes de investigación. Y dicen, hay un jelly bean que causa enfermedades y no sabemos cuál es. Y entonces este pedazo de acá se repite como 20 veces, bueno, hasta que tienen 20 casillas. Y dicen, ya probamos el azul y no tiene problema. Y ya probamos el rojo y no tiene problema. Y ya probamos el amarillo y no tiene problema. Y prueban 20 colores. Y entonces de pronto ya probamos el verde. Y dice, ese sí tiene un problema. Lo puedo saber con un p-value justo menor a 0.05. Pues hicieron 20 experimentos sobre los mismos datos y el p-value está identificando una probabilidad de un vigésimo de 0.05 de que los datos, de que la asociación hallada pueda deberse al azar. Entonces, pues que adivinen qué ocurre. Qué gran encabezado en el periódico diciendo que hay un jelly bean que es nocivo. Entonces, este sarcasmo, este cinismo con el que podemos ver estas cosas, pues me lo he encontrado. Es real. En los ambientes me lo ha llegado a ocurrir. Esta otra es una caricatura del gallo Claudio. Proveto que esta va a ser mi última anécdota. Cada día que pasa, tengo más memoria y menos neuronas disponibles para lo actual. Entonces, por favor, aguanten todo lo que tengo en mis memorias. Una caricatura del gallo Claudio de Mary Melodies era donde él jugaba con su sobrino a escondidillas. Y el sobrino es matemático. Y entonces, en vez de ponerse a buscar, saca una regla de cálculo, un papel y lápiz y se pone a hacer cálculos. Y el gallo Claudio, muy contento, está viendo que va para el lugar equivocado a buscarlo, diciendo sus cálculos están equivocados. Bueno, pues, el pollito entierra una pala en el piso y comienza a hacer un hoyo. Y ¡pum! Del hoyo sale ahí el gallo Claudio. Y al final de esa escena, el gallo Claudio le dice, pues, ¿cómo es posible si yo no estaba ahí? Y el pollito le dice, pues, mira mi demostración. Y no sé si alcanzan a ver que acaba en igual a gallo. Entonces, el tema ahí es que sí, las matemáticas son algo muy padre, pero deben ser una descripción del mundo real. Creerle más a las matemáticas que al mundo real. Bueno, tal como lo estoy diciendo, ya está mañada mi frase, ¿no? Creerle más a las matemáticas que a lo que percibimos es algo que se debe hacer con mucha prudencia, con mucho control. Porque puede ser finalmente que estemos creyéndole más a las matemáticas que al mundo real. Ahora sí. Entonces, esta es otra de las cosas que me he encontrado en un curso de posgrado, ambiente bancario. Gente que el más chafa de toda la audiencia era yo, que estaba dando ahí una plática de cómo usar un software. Y un maestro en finanzas y en estadística nos decía, si tú lanzas un dado y cayó un 6, en los siguientes lanzamientos hay menor probabilidad de que te salga 6. Pues, porque ya ese ya se gastó un poquito. Y no, el señor no es ningún gurú. Lo dijo porque tiene estos fundamentos, pero sí los voy a criticar. Yo pienso que son fundamentos erróneos y los platico. Sí, por supuesto, si pensamos que es un dado justo, las probabilidades de cada cara deben ser estrictamente un sexto. Y entonces, conforme se tiende a infinito, tiene que recuperarse ese hecho de que ya salió un 6 y entonces ahora tienen que salir los otros, otras cantidades de veces para que se equiparen. Bien, ok, esa era su argumentación. Y yo veo dos fallas. Una, cuando tiende a infinito. Y pues, todos sabemos cuando hacemos divisiones entre cero y multiplicaciones por infinito, pues las matemáticas ya se vuelven más bien en un ejercicio de lógica. No tanto en una descripción del mundo. La otra problemática es que su argumentación es válida. Dice, si este es un dado justo, entonces tienen que ocurrir estas cosas. Muy bien, pero ¿cómo sabríamos que es un dado justo? A lo mejor jamás hay un dado justo. Es decir, un dado se declara justo a lo mejor después de 100 lanzamientos o a lo mejor después de 50 lanzamientos supervisados y donde las probabilidades tienden a un sexto. Pero mi punto ahí es que él quería que la realidad de que se compense ese 6, bueno, se compense a los otros números el hecho de que ya habían salido 6, porque nos mantenemos firmes en que es un dado justo. Bueno, pues esa es una creencia hasta que se lancen millones y millones de veces los dados y se pueda realmente afirmar que es un dado justo. Pero quizás estoy ahondando demasiado. Mi opinión es que el evento de lanzar el dado no cambia las probabilidades para el siguiente lanzamiento. Bien, entonces ahora sí entremos en materia de esta autoevaluación. Y la primera sección habla del cómo explicamos los resultados del modelo. Entonces, la primera explicación es muy sencilla, pues es lo que dicen los datos. Y eso en sí, en términos de fundamento, quiere decir que estamos haciendo una justificación histórica. Porque usualmente, en esos primeros modelados, usualmente sale la explicación de que el que ya me ha comprado muchas veces, va a seguirme comprando muchas veces. Y eso está bien. Yo creo que un alto porcentaje del éxito de un modelo aplicado es precisamente el apoyarse primero sobre lo evidente. Está perfecto. Pero, muchas veces lo interesante es justamente identificar cuándo la historia va a cambiar. En la bolsa de valores, pues sí vemos tendencias que van llevándose con el tiempo y nos encantan. Pero sería absolutamente ideal poder decir cuándo va a haber una caída o cuándo va a haber un boom. Esos son verdaderamente los hallazgos a la hora de que uno hace estudios sobre esas series de datos. Entonces, la tendencia histórica es útil, pero es lo que pongo aquí como el primer nivel más limitado respecto a cómo está funcionando el modelado en una empresa. Entonces, en un segundo momento, tenemos reglas de acción y reacción o descripciones. Por ejemplo, yo entro a la página de Amazon y si a lo mejor ya en el pasado he comprado algo como una computadora, ojalá, me asocia a la probable compra de artículos para computadora. Entonces, está perfecto. Hace lógica, pero además está cuantificado. Lo podemos ver en proporciones probabilísticas a la hora de que lo evaluamos. De modo tal que si tenemos cientos y miles de reglas, podemos nosotros seleccionar solo las reglas que ofrecen una mayor utilidad esperada en la probabilidad que se les calculó, o al menos una mayor probabilidad para que hayan transacciones. Bien, entonces, eso es un segundo momento en el éxito del uso de una plataforma analítica. Y un tercer momento es el acople teórico. Oye, yo sé que las ventas ocurren, bueno, pues, debido a un ambiente de oferta y demanda. Surgen necesidades entre los miembros del público en general. Esas necesidades se traducen en el conocimiento de productos que las satisfacen y entonces hay una demanda. Y esa demanda se equilibra junto con la oferta y los diferentes elementos que producen ofertas para el mercado para que se equilibre en un precio. En fin, mucha teoría, mucha más de la que en realidad me corresponde. Pero el modelado se puede entonces complementar a través de datos, pero basado en fundamentos razonados. Comenzar y solamente utilizar fundamentos razonados es riesgoso. Si los datos no están diciendo eso, es como querer que la realidad se acomode a mis teorías. Bueno, pero tampoco son malas las teorías. Cuando yo puedo hacer mediciones más detalladas acerca de la demanda de un producto, acerca del acceso de parte del público a ciertos medios para enterarse de que existen productos. En fin, esto me permite hacer un modelado basado en teoría que después yo confronto con los datos para balancearlo. Entonces, es junto con la minería de datos que crea modelos basados estrictamente en lo que dicen los datos. Yo puedo ahora además hacer modelos teóricos afinados y ajustados para que correspondan tanto a la teoría como a los datos empíricos. Todo esto proviene de que es como si existieran dos formas de ser inteligente y realmente inteligente en las dos. Un poco a cada una le falta un poco de la otra y tiene el éxito de la suya. Una es el razonamiento causal y es perfecto. En muchísimas de las respuestas de por qué funciona un medicamento, nadie queda bien satisfecho hasta que identifican cómo la molécula del medicamento entra en juego en algún momento en las dinámicas de nuestros metabolismo, en toda nuestra química interna, en nuestras moléculas hacen juego para o producir beneficios o en caso de las enfermedades para producir ataques y perjuicios. Entonces el marco teórico es perfecto, es muy bueno. Y el conocimiento empírico sería simplemente observar, ver qué está sucediendo, ver en qué condiciones sucede y pensar que el futuro va a hacer que esas condiciones sigan disparando y detonando estos sucesos. Entonces ambos son buenos y ambos se complementan. De modo tal que las plataformas analíticas están fuertemente orientadas a la creación de conocimiento empírico, estadístico y es bueno a veces tener el flanco adicional, por ejemplo, de la dinámica de sistemas o del modelado basado en agentes o de la simulación. Cualquiera de esos tres flancos les puede ayudar a tener un marco teórico que explica a los datos tal como se están dando, pero en el contexto razonado, en el contexto ya de ideas causales, de causa y efecto. Bien. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que les pongo, en una dinámica de ventas, ya no nada más estaríamos hablando de algo histórico, de que este señor compra mucho, pues irá a comprar mucho, o descriptivo de este señor hizo una compra que detona probabilidad de otras compras. No, a lo mejor aquí ya podemos hablar un poco más a fondo diciendo, él pertenece a un segmento con probabilidades de migrar hacia otros segmentos y sabemos de otras experiencias que esos segmentos tienen unas reglas particulares que no son tan útiles en otros grupos. Entonces, eso ya está hablando de que tengo un buen clustering hecho sobre mi población y a cada uno le hice una interpretación que me acerca más a un modelado causal. Ok. Entonces, así como la jeringa que veíamos en el caso del noticiero Vox, aquí también puedo yo hablar que estos son como tres grados de éxito en el uso de la plataforma analítica. Primero, el hecho de responder y poder listar quiénes son los buenos compradores del pasado, pues tiene mucho mérito. Habla de que ya tengo formación de datos, datos confiables, capacidad de generar reportes. En un segundo escalón, hablo de la acción y reacción vía de reglas, pues también eso se me figura que es un avance respecto a simplemente proyectar las líneas del pasado. Y el perfilado de los clientes y su descripción histórica como para que tengan parámetros. Por ejemplo, si de pronto un cliente me deja de comprar, a lo mejor está justo en un perfil que solo me compra en temporadas que no sean vacacionales, porque quizás en temporada vacacional no está en su casa. Y si eso, si lo tengo bien tipificado, aunque sea un segmento chico de mi población, entonces ya empiezo yo a más bien, en vez de tener que ver la estadística que dice que un grupo no responde a una promoción, a lo mejor yo ya de antemano lo puedo responder. Bien, noten que entonces yo también estoy aquí simplificando. Igual que las vacunas podían tener muchas vertientes, no solamente el estar mal y estar bien, sino que también que sí me sirvió la vacuna, pero me provocó una alergia. O que sí me sirvió la vacuna, pero si me enfermo y ahora soy asintomático, me debo de seguir cuidando, protegiendo con tapabocas, con caretas, lavando todo a cada rato. Porque puede ser que yo simplemente me haya vuelto más propenso a ser un asintomático. Ok. Entonces, así como esa se simplificó a una sola escala diciendo va de mal a bien, yo aquí también sé que estoy sobresimplificando el uso de la plataforma analítica. ¿Son escalones justificables, justificadamente mejores uno que otro? Yo pienso que sí. Pero no quiere decir esto que una solución le quede a todos los clientes. Muchos clientes ya desde aquí verán una alta rentabilidad. Y esa es justo la clave de por qué hablo de que hay un segundo momento en la plataforma analítica. Porque a lo mejor la plataforma analítica ya fue entregada y ya cumplió todos, todos sus objetivos. Y hay más que hacer, aunque no hayan sido solicitadas esas acciones en un primer momento. Otro criterio por el cual evaluar el uso de plataformas analíticas es el escrutinio. Pues eso quiere decir, una vez que yo tengo un modelo, ¿qué tanto lo estudio para ver qué significa y qué puedo hacer yo con ese significado? Entonces, un primer momento es no tener significado. Es simplemente evaluar el modelo contra sus propios datos técnicos. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy usando el mismo ordenamiento que usaríamos en la curva ROC, donde los percentiles bajos son los de mayor propensión a un evento, digamos, por ejemplo, a una compra. Y después mido si de hecho transaccionaron o no, si hubo o no hubo compra. Y veo de qué tamaño era esa celda. Y saco entonces la probabilidad que para la celda que yo más alto califiqué, ¿qué respuesta hubo? Y pues, idealmente vamos a ver algo como lo que se ve aquí. Son datos técnicos del modelado. No me está diciendo, encontré algo que probablemente puedo describir de una forma causal. No. Aquí yo simplemente estoy confrontando al modelo contra sus propios intestinos. Está bien, está perfecto. Probablemente, aún en los siguientes escalones, esto se sigue haciendo, se debe seguir haciendo, pues porque también habla de la calidad de esos intestinos. Habla de la calidad de si el modelo está en un momento en el que deba reconstruirse. Y entre paréntesis, pues vivimos una época atípica. Y cuando regresamos a la normalidad, por un lado va a ser muy gradual, y por otro lado, pues va a ser una normalidad que no había antes. Por lo tanto, ¿cuántos de mis datos, de hecho, me perjudican? Porque tengo yo en mi memoria histórica y le estoy usando en mis modelos datos que a lo mejor ya no corresponden a una realidad. Entonces, por todas esas razones, es buenas noticias para nosotros los modeladores. Porque probablemente hay mucho trabajo adelante en la interpretación de lo que se tenía, el ajuste de lo que se tenía, y muy probablemente la rechura de una buena proporción de los modelos. Y está perfecto. Ok, pero ¿qué sigue de eso? ¿Qué tal si hacemos inspección de algunos casos? Y aquí, esta perspectiva la doy como, hay muchos puntos intermedios donde yo puedo tratar de evaluar a la logística, la ecuación logística que obtuve y ver si todos los parámetros tienen. Ok, ok, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero, ¿qué tal si yo simplemente saco reportes o hasta podría ser un papel impreso? Es decir, algo muy, muy concreto de cada uno de los clientes en los distintos grados que fueron calificados y veo si hay algo que yo pueda pensar a la hora de que veo sus historias. Esto, de hecho, es una versión corta de lo que son los paneles de investigación de mercado. A lo mejor yo puedo solicitar datos donde, de forma anonimizada, me dé cuenta de algunas cosas de la vida de la gente que está haciendo transacciones. Y quizás una persona que compra artículos para niños, muy probablemente está iniciando una serie de patrones ya muy bien establecidos. Y, entonces, el hecho de que antes yo simplemente tenía un scoring y decía, esta persona es de alta probabilidad de transaccionalidad, el hecho de ver su historia así como un caso a estudiar, me permite ser más creativo en qué otras variables se me ocurre que puedo usar para mejorar mis modelos. Bien. Luego, ¿qué tal si no lo hacemos simplemente por algunos casos que me puse a leer, sino algunos casos por segmento de mi población? Es decir, a mi población, con las transacciones, yo la voy conociendo y, entonces, corro algoritmos, por ejemplo, de clustering y se me forman distintos clusters acerca de cómo está distribuida esa población. Entonces, conviene que cada cluster se estudie por separado, pues porque quizás entre ellos sean más coherentes y entre segmentos sean más discordantes en su comportamiento. Esto me va a permitir a la larga tener reglas que se apliquen al público adecuado y no a la población general. Y, finalmente, OK, pero los segmentos también son un modelo per se. ¿Qué tal que sea ese el modelo que necesita mejorar? Entonces, si tengo capacidad de hacer mucha supervisión, puedo acudir a una técnica que tiene un nombre muy rimbombante, el hipercubo latino. ¡Uh, latino! Y el asunto es que mejor no me baso en cluster por cluster, sino tomo a todas las variables, elijo las mejores variables que describan las diferencias entre clientes y la segmento de un modo a lo mejor por percentiles y creo quizás 100 casillas, 1,000 casillas o 10,000 casillas y trato de hacer un análisis casilla por casilla porque respóndanme, porque preparen esta respuesta. Yo tengo mi población de transacciones, hice clusters, ya describí a los clusters, muy bien. Oye, ¿estoy dejando ir clientes que no me compran porque no tengo reglas especialmente hechas para ellos? Bueno, es que los clientes que no me compran son precisamente los que no voy a ver en mi ambiente de clustering. Entonces, ir y explorar un poquito de esos espacios intermedios, de esos espacios vacíos, pues me puede abrir el mercado, me puede hacer crecer como proveedor. Déjame ver la hora. Dear God... Ok. Bien. Entonces, un diagrama, y perdónme, que a la hora de la hora no quise usar, en fin, que estoy usando un diagrama muy manual. Una plataforma normalmente tiene una serie de fuentes de datos que son leídas, sus datos son transportados o son inyectados en una plataforma donde yo ya corro mis procesos analíticos. Primero son para integrar esos datos, les dan contexto y los hacen adecuados, por un lado, para el uso de esa información en juntas, así tal cual. Hay muchos nombres bonitos como reporte ad hoc y justificado o fundamentado de casos de negocio. Órale. El hecho es que te invitan a una junta con una laptop y te piden que en vivo vayas haciendo reportes relevantes a las cosas que se están diciendo. Si la plataforma es bastante veloz y los datos están bien contextualizados de forma tal que la gente que te invita a esas juntas ya va a preguntar las cosas en términos que tú tengas bien organizadas en variables, entonces sí es posible, me consta. Había una estadística, es un poco vieja, es por ahí del 2005, de que la gente de nivel gerente y hacia arriba en las empresas, creo que eran empresas que tenían más de 500 o más de 1,000 personas, empresas relativamente grandes. La estadística es que gerentes y hacia arriba pierden entre el 50 y el 70% de su, eran 40, perdón, entre el 40 y el 70% de su tiempo en juntas. Bueno, dije pierden, perdón. Se lo pasan en juntas. ¿Qué tal que les propusiéramos que ya no hubiera una junta de notificación para que después hubiera una junta de definiciones, para que después hubiera una junta de resultados que se trabajó de las definiciones hasta ese momento? ¿Qué tal si en vez de tener en la semana tres juntas de una hora, mejor tengo una junta de dos horas en las cuales en vivo busco la información relevante a aquello que quieren que se estudie? Eso es una de las cosas que mejor mide a las plataformas analíticas. Ciertamente yo puedo medir qué tan rápido van los datos de una caja a otra. Ciertamente yo puedo medir qué tan rápido mis datos quedaron listos para queries. Pero al final todo eso es un intermedio. Lo que llega a la meta es que yo pueda dar una respuesta veloz. Y entonces mi proporción de tiempo en junta de hecho disminuye. Las juntas se vuelven productivas, no solo informativas, no solamente seguimientos. Bien. Y por supuesto que también estos sistemas se pueden volver detonantes o disparadores de acciones. muchas de esas acciones incluso automatizadas. Entonces, así es como entendemos una plataforma. Entonces, ahora sí vamos a evaluar la plataforma. ¿Cuántas horas pasa algo en transferencia? Pues pongo en rojo esta primera sección, que es donde probablemente tenemos áreas de oportunidad. ¿Qué tal las horas de espera para el proceso que contextualiza la información? O por lo menos para esa primera parte que es el ETL. Bueno, pues entonces ya no solo es la transferencia de los datos. Sí la involucro, pero ya también tiene que mejorar un poco el servidor en el que estoy trabajando. Ahora, muy buenas noticias. Uno de los sistemas más viejitos y por lo tanto mejor probados se llama G-A-W-K. Nunca he sabido pronunciarlo. Es algo así como Ock, pero suena muy raro. Y además, si alguien está apuntando, pues, ¿qué va a apuntar si yo digo Ock? Entonces, es A-W-K o su versión GNU es G-A-W-K. Ese es un sistema que en modo de texto, datos en modo de texto, sin que estén en ninguna base de datos, puede hacer joins. Y puede hacer joins de tamaño Big Data. Entonces, es una de las pruebas recientes que se me ha hecho muy a todo dar porque quiere decir que estas dos primeras esperas, horas de espera de transferencia de datos y DTL para preparar los datos, probablemente pueden ser mejoradas. Pueden ser, en lugar de manejadas como dos procesos seriados, se puede manejar como un pequeño overhead que cargue lo que se necesite de Big Data para la identificación y después haga el proceso en serie, en paralelo, disculpen. Bien. ¿Qué más? Pues, estamos viendo la respuesta veloz a preguntas predeterminadas. Y digo predeterminadas, por ejemplo, estos detonadores. Ya son queries prehechos que incluso, con suerte, ya hasta están automatizados. O bien, respuesta veloz a preguntas en junta. Esas son las más difíciles porque muchas veces la información no va a estar 100% contextualizada. Muchas veces la junta va a llegar al punto en donde, en el momento, se necesitan hacer integraciones que quizás no se tenían en el pasado. Pues, porque es mucho de lo que se quiere con las juntas. Crear algo nuevo o atender algo que no se estaba atendiendo. Ok. ¿Toño? Sí. Ya se nos acabó el tiempo. Inclusive el de preguntas, ¿verdad? Ah, bueno. Sí. Ok. Sí, porque la siguiente charla debería de empezar ahorita la 1.15 y ya es la 1.20. Muy bien. Entonces, si quieres darle un resumen y ya cualquier duda, pregunta, stack. Muchas gracias. Y también estoy atento por texto. Otra de las vertientes, entonces, es cómo se interrelacionan los datos. Y en esta gama vamos del no tener datos, aunque eso no es desamparado, porque ya hay empresas, por ejemplo, Coca-Cola está haciendo una iniciativa grande de darles datos a las tienditas. Entonces, es algo que tener en la mira, ¿no? Hasta tener un ERP con Data Warehouse y sin Lock-in. Lock-in es un modismo que se utiliza para decir que compré un sistema que me dejó encerrado. Entonces, hay algunos ERPs que ya mucho de lo que presumen es somos bastante abiertos. ¿Quieres hacer modelado en R? Adelante. ¿Quieres integrar otro sistema? Aquí están nuestras interfaces y el sistema queda abierto, no hay Lock-in, ¿no? Y la parte que más bonito se me hace cómo ha evolucionado en el tiempo ha sido las decisiones. La toma de decisiones, antes simplemente se enfocaban en voy a continuar haciendo lo que se hacía. Y de hecho, eso es importante. Es un primer paso que claro que se debe de poder resolver, hacer. Pero la segunda es si eso lo hago de un modo resiliente, si tengo capacidad de enfrentar algunas variantes, si soy capaz de generar nuevos modelos de negocio, si tengo bajo control lo que hago. Todos estos son enfoques diferentes para la toma de decisiones. Y finalmente, la anticipación. Por ejemplo, ahorita estamos viendo datos del smog en México y de si realmente cambió ahora que tuvimos un año de muy poco uso de los coches. El ozono solo decayó un 2%. El azufre, ese decayó más, ese decayó 17%. Entonces, es interesante ver que realmente el hoy no circula, pues solamente en algunos aspectos es exitoso, en otros realmente no lo es. Y si la contaminación va a aumentar por más factores, pues chequen que quitar el total de los coches a lo mejor solo produciría el doble de decaimiento de estas dos cosas. Dicho de otro modo, nos seguiríamos quedando con 60% del azufre y 96% del ozono. Bueno, y como estas eran preguntas hacia las empresas, podemos nosotros mapear en qué situación se encuentra una empresa en su primer año de lanzada la plataforma o en su tercer año de lanzada la plataforma. Oigan, pues les agradezco enormemente la atención que me pusieron. Estoy a sus órdenes para responder vía el foro. Y mucha suerte al siguiente expositor que se los estoy dejando un poco cansados.